El bochinche señores, y el bochinche, ¿a quién usted va? Danilo o Lionel, ¿eh? ¿A quién? Danilo, obvio, obvio que es Danilo que sigue, lo único que quiero decirle al presidente Danilo Medina que no se deje llevar de vocecitas que quieren decir ahora, ellos ninguno, pero preempujar señores un saludo a Prin Pujar, señores, ayer en Samaná, pero Prin de por Dios, Prin dice que la constitución no es un trapo pero Prin, a ti no te toca decir esa vaina, Prin, usted ha sido el principal pateador de la constitución desde Balaguer y todas las reelecciones de Balaguer, oye, aquí hay gente que yo no entiendo por qué hablan Lionel, debiera callarse, porque Lionel no puede hablar de reelección Lionelita, pero fue inteligente, no, porque el asunto es hasta que me sobe hasta que te sobe, entonces, no puede ser posible que tú estos reeleccionistas ahora quieren decir que la constitución es un trapo, que no es un trapo por Dios, y con qué maldita cara usted sale a hablar de reelección, si usted es un reeleccionista vaya a la cámara, reelección, toditos quienes reelejice, senadores, reelejice cuántas veces no se ha reelejido mi amigo Prin Pujal oye, Prin, se acuerda y se levanta todos los días, oye, Prin, por Dios hay gente aquí que por eso uno le pide hasta el respeto, no, mi amigo, Prin es mi amigo mi canchanchan pana full, pero no me hagan a mí de reeleccionista porque ustedes son toditos reeleccionistas, tuve un grupo a Quiñones, cuántas veces Quiñones no se ha reelejido como diputado el diputado de Puerto Plata entonces, ¿por qué ustedes me están hablando de que es un trapo la constitución? si los primeros que le dan patadas son ustedes mi amigo Quiñones hay el sobrecito hablando de Quiñones pero sobrecitos, Quiñones, yo era que llevaba los sobrecitos Quiñones, entonces yo creo que sería importante que es mejor que se calle y Dani lo que no escuche nada de decir que se realiza sin problema porque es mejor estar con presión ¿cómo es? que estar arriba con presión que abajo con depresión y que no se lleve ni que del sentimiento de culpa no, porque hay gente que quiere imponerte a ti sentimiento de culpa ¡ay! la constitución es un trapo yo sé que va a cumplir sus palabras el sentimiento de culpa es lo que le quieren meter a Danilo Danilo no coja esa que aquí todo el mundo se ha reelegido todo eso que están hablando a vacuencia se han reelegido todos todos entonces yo creo que no pueden estar hablando disparate sobre la reelección de Danilo así que presidente usted sabe cómo es que esta vaina se hace compramos un par de diputados un par de senadores un par de bocinas pagadas espero que me pague la mía no, no, porque estoy haciendo bocina de gratis estoy haciendo bocina de gratis y esto se paga y aumentaron el canal ya usted sabe entonces hay que pagar los cuartos presidente mándale mi chequesazo pero vuelvo y le repito no deje ponerse sentimiento de culpa porque la gente siempre quiere porque quiere lo que tú tienes poner sentimiento de culpa para que tú di que te duele tu corazóncito pues no presidente Danilo nosotros tenemos que reelegir no obligado porque cero señores fuera Maldonado fuera todo eso que están acabando con la cámara de diputados no porque Leónel Fernández dice que se estaban descargando toda la gente fue un clove y la llevan para allá un tal César Fernández la mano derecha de Leónel es que maneja esa vaina ahí sigue en la cámara toda la que tú vives acabando con Leónel ah pero Leónel acabó conmigo ay tú sabes lo que me vociaron tú no puedes estar hablando a favor de Danilo porque Danilo te cerró el programa lo Leónelita que Danilo podía cerrar el programa yo dije mentira del diablo coño desgraciado él me lo quiere cerrar el desgraciado de la cámara que me quitó el anuncio ese si me lo quiere cerrar Maldonado ese maldito dije yo ay Danilo te cerró el programa y como tú hablas si a favor de Danilo yo bueno yo le agradezco a este gobierno aunque Danilo me maje pero no soy Leónelita porque no me gusta la gente falsante y doble cara y que no cumpla como ese grupo señores muchas gracias cuídense nos vemos ahorita y